Supongo que si gestionas una cartera te has preguntado en alguna ocasión ¿cuántos valores debes tener en esa cartera? Yo me lo he preguntado. Nosotros en UDECTA nos lo hemos preguntado. En el fondo de microcaps que asesoramos desde UDECTA hemos pensado que la mejor diversificación que un número adecuado para nuestra cartera es el de tener aproximadamente 12. Esto no va de datos concretos 12, 11, 15 pero alrededor de 12 son las empresas que queremos tener en la cartera del fondo de microcaps. Es un fondo no al uso como el que podemos encontrar en el mercado ya que para entendernos es más fondo de inversión libre fondo sin esas restricciones que tienen los fondos de inversión fondo de capital riesgo llamémoslo así para entendernos en el que tenemos total libertad ¿por qué digo esto? porque los fondos de inversión hay unas limitaciones que es la llamada clásica en el sector 5, 10, 40 no puedes tener ningún activo con más del 10% los que superan el 5% no pueden sumar en total el 40% por lo tanto esas dos limitaciones te hacen tener una cartera más diversificada que no sé si es mejor un segundo lo que es mejor o lo que es peor no viene dado por un número concreto de empresas la diversificación es adecuada y necesaria pero ¿cómo de diversificada tiene que estar tu cartera? bueno nosotros hemos pensado que 12 era una cifra que nos iba a aportar mayor rentabilidad a medio o largo plazo 12 es un número por el entorno de 12 digo que pueden ser 14 en un momento dado 10 en un momento dado pero bueno la cuestión es que a día de hoy hoy es 21 de noviembre de 2022 tenemos 13 empresas en cartera cuando decidimos terminar el año en 12 que como digo no es una cifra obligatoria no es una decisión obligatoria que tengamos que tomar y ejecutar pensamos en eso en que concentrar la cartera nos iba a ayudar al análisis al seguimiento y a la rentabilidad a medio o a largo plazo seguimos con tres empresas que forman más del 50% realmente en tres compañías tenemos el 60% esto es mucha concentración si la convicción que tenemos en guillemot altia y gigas que son esas tres empresas que conforman más del 60% ahora mismo de la cartera es muy elevada la fortaleza financiera sobre todo de altia y guillemot dos empresas con caja neta creciendo sus ingresos y beneficios de manera espectacular en los últimos años y gigas con un potencial de crecimiento también impresionante bueno nos hace tener más riesgos que otros bueno puede ser nos podemos equivocar en una dos o tres nos podemos equivocar también en las otras 10 que ahora mismo forman el 40% de la cartera en algunas pero realmente tener 20 empresas te hace tener más potencial dejarte empresas fuera de la cartera a empresas que tienen potencial que son buenas nosotros acabamos de hacer acabo de hacer un vídeo y hoy que es 21 de noviembre ya hemos vendido una empresa que teníamos en cartera pues hace nada teníamos 14 ahora ya tenemos 13 realmente dejarnos empresas fueras que tienen potencial que son buenas nos va a restar rentabilidad a la cartera esa es la pregunta que nos tenemos que hacer esa gestión del riesgo y del potencial y del valor que tenemos en cartera como lo gestionamos bueno nosotros estamos ahí como digo super fans o los que queráis ser super fans ya hemos vendido otra empresa que tenéis en los vídeos para los super fans otra empresa que pensamos que es buena no la hemos vendido por pensar que es mala es buena y tiene potencial bueno está en el radar está ahí aguardando por si baja por si otras dentro de la cartera suben poder hacer un mix y cambiar pero vosotros que pensáis a nivel de diversificación cuántas empresas podemos tener en cartera un inversor particular un inversor institucional bueno ahora mismo el fondo tiene 13 creemos creemos que lo vamos a hacer muy bien esas nuestras sensaciones y no no estaríamos haciendo lo que hacemos y bueno hace nada ha salido una cuál es esa una lo diremos más adelante los super fans lo tenéis lo tenéis en un vídeo la empresa que ha salido del fondo de micro caps decirme qué pensáis de esta concentración de esta diversificación de la filosofía a nivel de concentración y diversificación en las carteras de inversión seguimos fuerza de ánimo no queda otra vamos